Hoy no me puedo levantar El fin de semana me dejó fatal Toda la noche sin dormir Bebiendo y fumando y sin parar de reír Hoy no me puedo levantar Nada me puede hacer andar No sé qué es lo que voy a hacer Me duelen las piernas, me duelen los brazos Me duelen los ojos, me duelen las manos Hoy no me puedo concentrar Tengo la cabeza para reventar Es la resaca del champán Burbujas que suben y después se van Hoy no me levanto, estoy que no ando Hoy me quedo en casa acuerdando la cama Hay que ir al trabajo, no me da la gana Y me duelen las piernas, me duelen los brazos Me duelen los ojos, me duelen las manos Hoy no me puedo levantar Hoy no me puedo levantar El fin de semana me dejó fatal Toda la noche sin dormir Bebiendo y fumando y sin parar de reír Hoy no me puedo, hoy no me puedo levantar Hoy no me puedo, hoy no me puedo levantar Hoy no me puedo levantar Gracias.